Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Comenzamos con Aguilera Jesús de Camilo y Aguilera Guadalupe. ¡Gracias por ver el video! 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 Tu perro no habla, pero su microchips sí. Es un dispositivo de identidad animal, único para cada mascota. Tiene el tamaño de un grano de arroz y es muy fácil de colocar Es muy útil para unir la información de perros y dueños Y en caso de denuncias por pérdida o ausencia del animal Solo tiene que tener más de 25 kilos o ser un perro potencialmente peligroso Acercate a la Dirección de Bromatología para turnos y consultas San Martín Sur 406 o llama al 421-000 Sumate a la Tenencia Responsable de Animales Inscripciones a los Talleres Culturales del Municipio de Maipú 2019 Me gustó muchísimo, cada uno respetando sus tiempos Compartimos muchas cosas maravillosas en el grupo Nos sentimos la verdad muy cómodas Hay que venir, bailar, divertirse y pasarla bien Todos empezamos igual sin saber y se aprende Es un momento de intercambio, un momento de desarrollo personal, de crecimiento Estamos muy contentas de que la gente acompañe Fue una experiencia totalmente nueva para mí porque nunca jamás había hecho nada artístico Ellos lo hicieron Ahora vos, sumale a tu vida Espacios, encuentros, risas, actividades, desafíos, aprendizajes, profesionalismo Descúbrete a través del arte, la música y las artesanías Inscripciones desde el 6 al 29 de marzo en El Nido De 9.30 a 19.30 horas Para más información, ingresá a Facebook Cultura Maipú Teléfono 430-594 Municipio de Maipú Como cada vez somos más los que nos preguntamos ¿Podríamos hacer algo con el cartón que ya no usamos? ¿O la botella que ya tomamos? ¿Qué puedo hacer para que vivamos en un lugar más verde y limpio? Ahora hay campanas en todas las plazas Caps y sociedades de fomento de Maipú Las Armas y Santo Domingo Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente Separamos el papel y cartón Vidrios, latas, plástico Y tetrabric limpios y secos Y los llevamos a la campana del barrio Y recordá, la basura la sacamos de domingo a viernes De 18 a 22 horas Césped martes y jueves de 7 a 13 horas Para más información, seguinos en Facebook Maipú Limpio Un Maipú Limpio Lo hacemos entre todos Tramita tu pase libre Las personas con discapacidad tienen derecho a viajar gratuitamente En la provincia y el país En todas las líneas de transporte público Y para ello deben solicitar un pase libre Solo deben presentar certificado de discapacidad Y fotocopia de su DNI En la Secretaría de Acción Social O en el CAPS de tu barrio En la dirección de Bromatología Continuamos con lo que es el tema de las castraciones a las mascotas Es importante castrar a las mascotas a partir de los 6 meses de vida Tiene beneficios tanto en las hembras como en los machos Por ejemplo, en las hembras estaríamos disminuyendo la posibilidad de que tengan tumores mamarios Es muy común en las perras que a partir de los 7 años tengan tumores mamarios Cuando nosotros los castramos antes del primer celo Evitamos esa posibilidad de que tengan tumores mamarios También en el tema de los machos El tema de la agresividad Porque al tener sus hormonas Los machos quieren ser dominantes en su terreno Entonces pelean con otros machos Por ahí están un poco más agresivos Cuando es la época de las hembras en celo Y tratan de escapar Generan accidentes automovilísticos Y además de ser También la posibilidad de causar mordeduras Hacia otras personas O hacia otros animales No es cierto que debemos esperar una aparición Para poder castrar a nuestra hembra Ya, como dije anteriormente No esperamos a que tengan el primer celo Y a los 6 meses realizamos la castración En el municipio de Maipú Las castraciones son totalmente gratuitas Esto es importante recalcarlo Y solamente con un llamado telefónico Al 421-000 Podés obtener tu turno Para castrar a tu mascota Obviamente la mascota debe tener Gozar de buena salud Y estar en buen estado Para poder ser realizada la castración Se realiza los días martes y jueves En el horario de la mañana Así que llama al 421-000 Para poder tener tu turno Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario Con más noticias del partido de Maipú Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro ¡Gracias!